Salmo 17. Oración. Sendas trazadas. 5. Ajustando mis pasos. Por tus veredas no vacilan mis pies. 6. Yo te llamo, que tú, oh Dios, me respondes. Tiende así a mí tu oído. Escucha mis palabras. 7. Haz gala de tus gracias. Tú que salvas a los que buscan a tu diestra refugio contra los que atacan. 8. Guárdame como la pupila de los ojos. Escondeme a la sombra de tus alas. 9. De esos impíos que me acosan, enemigos ensañados que me cercan. 10. Están ellos cerrados en su grasa, hablan, la arrogancia en la boca. 11. Avanzan contra mí, ya me cercan, me clavan sus ojos para tirarme al suelo. 12. Son como el león ávido de presa, o el leoncillo agazapado en su guarida. 13. Levántate, ya ve, hazle frente, derríbale. Libra con tu espada mi alma de limpio. 14. De los mortales, con tu mano, ya ve, de los mortales de este mundo, cuyo lote es la vida. De tus reservas llénales el vientre, que sus hijos se sacien, y dejen las sobras para sus pequeños. 15. Yo, en la justicia, contemplaré tu rostro, al despertar me hartaré de tu imagen.